la leche la leche la leche la leche el pan y la leche la leche la mira mira hay un chamaquito que se llama no no sé él se llama con yo se me fue un chamaquito grabó la canción el pan y la leche y tiene más de 15 más de 10 millones de views y pan y la leche pero ahora mismo diciendo el pan el pan y la leche vea lo que se pega no vea lo que tú tienes que mira 13 millones se llama la ñapa el que dice ahí que dice cuántos millones no está bien la ñapa también 13 millones de view tiene el pan y la leche de la ñapa el pan y la leche de la ñapa próximamente el vídeo y será grabado por persona como tú es que pasan mira mira cuánto tiene suscriptores tiene el canal de cuando cuando creciendo 92 mil casi medio millón prácticamente bueno ya lo saben el pan y la leche el pan y la leche próximamente el videoclip será en el colmadón no no ya el vídeo está ahí de don ramón el vídeo está ahí bueno el remix entonces el remix va con con vaina que tú veas cómo se pega la gente persona como ustedes que la música no pasa nada tú sabes cuáles son los consumidores de ese vídeo la gran mayoría menores de edad no de verdad todos los carajitos de escuela tú lo ve cantando el pan y la leche pan y la leche la leche la leche la leche ahora si tú te das cuenta cuando llega la masita ahora la masita si tú te das cuenta el tema es acto para para los estudiantes que están que ese tema se grabó una escuela adentro de escuela se grabó esto fue un homenaje a la vaina de la gente que dan el desayuno colar la masita para que tú te claro sólo que está pegado señores está bien bienvenidos a conexión urbana siendo una introducción un poquito fuera de lo normal recuerde usted está bien porque no todo el tiempo ponemos a lo mismo claro que suscribirse a nuestro canal de youtube de su comentario vamos rumbo ya los 12 mil suscriptores en una semana prácticamente picando ya a dos mil verdad dos mil suscriptores hoy también se estará entregando el minuyo el minuyo a el ganador de los 200 dólares 200 valores que ya viene de camino voy para llegar una vez me huyendo vamos a entregarse lo de eso es algo de lo ahí están ahí acá no te ponen señas vaina porque ahorita tú sabes ajá no son 200 ok ya sabemos que tú tienes dólares ya está ahí está señores muchos contenidos en muchas informaciones el pueblo el pueblo de odio si tú no tienes tu dólares esos son tus problemas si quería andar con sus dólares tanto yo no estoy diciendo eso yo no estamos hablando de odio no son dólares como entrega 200 hola tú lo va a entregar lo siento claro porque si ahorita vienen entregar en el peso tuve entregarlo 200 que lo enseñaste a ellos también tenemos una vaina de cambio que si lo dan al 50 ya está bien ok señores mucha información en el día de hoy es una trágica noticia que también ha embargado los corazones el sentimiento de los fanáticos de esta gran leyenda de esta gran estrella de la nvda que inesperadamente ayer pues perdió la vida en un accidente aéreo los detalles en exclusiva tenemos también informaciones de primera que estaremos compartiendo con ustedes y como siempre tratando de llevar el contenido de la música urbana dígamelo clary nada este yo entiendo que esta ha sido una noticia que no solamente pues es para el mundo del deporte sino que también pues nosotros nos cabe hablar un poquito porque muchos de los exponentes de la música urbana eran fanáticos de este gran jugador y también pues algunos de manera internacional si le le daban seguimiento a a kobe y lo lamentable de todo esto no es simplemente el él como jugador sino las otras ocho personas que estaban con él así es su hija en la la entrenadora había otra otra niña también ahí sí ha sido una una situación muy penosa para todos porque no nos ha consternado el corazón saber que tantas familias hoy están llorando esa pérdida tan fuerte que nosotros hoy pues lamentablemente hemos visto así es tú sabes algo que a veces uno no puede cuestionar las obras y las cosas que suceden gringo pueden pueden un poquito el fondo ya exacto hay 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 ocasiones donde uno no no se explica las obras y las cosas que suceden y uno se no dice de que probar acá eh dios está bien ahora de dios lo que sea eso es inexplicable eh uno no puede cuestionar eh nada de eso pero es lamentable es lamentable que hay yo siempre he dicho tanta gente buena que se mueren y hay tanto azaroso que no vienen hay gente que ni una gripecita la edad eso es así tú mira lo que sucedió con kobe bryan una estrella una persona que 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 hizo obras de caridad tenía una familia muy hermosa era un ejemplo una familia muy hermosa una leyenda viva como como era ese ese deportista así es de la nba entonces es lo que yo no me explico la obra de dios con el con el permiso o sea eh mira como está eh nicolás maduro eh venezuela derrumbándose y a ese tigre ni una gripecita le da ni nada tú me entiendes entonces hay cosas que uno a veces como que no entiende eh la cosa de dios yo digo que la cosa de dios en verdad ni ni se cuestionan coño porque kobe mano o sea todavía estamos todavía eh eh los fanáticos de de la nba todavía estamos impactados y y y las redes sociales están eh eh solamente eso eso o sea es algo que todavía tú no te lo crees todavía yo estoy en shop todavía yo estoy esta mañana entro a al 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 instagram y estoy pasando y pasando y a veces aparece una noticia que diga que es falsa exacto a ver si a ver si por lo menos dijeron coño fue una vaina que se equivocaron no era kobe mierda entonces la niña una niña que todavía o sea que estaba pensando estaba empezando prácticamente a vivir y que estaba iba estaba llevando los mismos pasos de su padre o sea es algo que no tiene como explicación tú sabes dame un tani eh eh luís tani voy no de que concédeme un turno hazme el favor mira yo siempre he dicho que las cosas de dios no se cuestionan y y puedo y puedo sonar muy cruel con esto pero todo lo que pasa ahora mismo en el mundo todo esto es para que nosotros creemos conciencia el ser humano está viviendo como le da su maldita gana y no nos estamos dando cuenta que nos estamos destruyendo nosotros mismos qué pasa con personas como kobe con situaciones como la de australia cosas que pasan como la del virus en china estas este tipo de situaciones es para que nosotros entendamos de lo que realmente dios quiere que nosotros hagamos en para nuestra vida olvidemos yo no estoy hablando aquí como fueron a pastora ni mucho menos es que nosotros estamos viviendo un libre al bledrío que de verdad no es el que manda no es el correcto usted puede creer usted puede hacer usted puede pero por dios o sea estamos viviendo de de como nosotros nos da la maldita gana y nosotros no estamos pensando en el otro no estamos pensando lo que dios creó y está estamos actuando mal dios nos está dando un castigo así es mira mira lo complejo que es a veces la vida o lo sensible lo fácil que una persona nosotros porque ninguno de los que estamos acá ni usted también está fuera de poder vivir una situación que no pues le cueste la vida eso es lo único seguro que uno tiene en este proceso que llamamos vida según las informaciones que tenemos al momento actualizada la culpa no se la vamos a echar directamente a lo quizás lo que pudo funcionar de una manera un poquito más correcta y que no salió como se debía según la información que tenemos a primera mano angie que tenemos por ahí el plan de vuelo del helicóptero de kobe bryan en su momento ese era su helicóptero ese era un helicóptero que él había alquilado porque incluso el helicóptero de él el que estaba ahí porque la operadora habla sobre la matrícula de su helicóptero que está aquí si podemos tener ahí la imagen angie del vídeo que te acabo de enviar esas imágenes son específicamente del plan de vuelo de la operadora y el piloto qué pasa con el piloto la operadora según la información que se tiene en base a ese vídeo que usted va a observar en breve ella le hace referencia al helicóptero que no puede sobrevolar por esa área porque estaba haciendo mucha neblina la visibilidad era poca que sucede ella le envía la información un mensaje al piloto de que sobrevuele un área en específico que se llama el área en la traducción allá verdad de lo que es la ubicación el área se llama acá calabazas fue en calabaza es que sobrevuele el área rural de calabazas y en base a eso el piloto toma otra ruta al tomar otra ruta él se pierde en el aire porque no tiene visibilidad ahí tenemos el vídeo mira a ver si podemos ok si podemos trabajar con el vídeo para así orientar un poquito más a las personas no era alquilado porque la operadora se refiere a la matrícula de su de su helicóptero míralo aquí el n 72 e x lo digo porque o sea tenemos señores hay mucha gente la confirmación la confirmación está buscando la hay mucha gente buscando hay mucha gente que dice que era su helicóptero que no era su helicóptero que el piloto sabía así no era no era buena para volar que el clima no le estaba ayudando porque había mucha neblina o sea hay mucha hay mucha distorsión hay mucha distorsión n 72 e x tú puedes ampliar un poquito la imagen de abajo donde está el radar donde se hace la comunicación entre la operadora y el piloto mira qué pasa la operadora le notifica al piloto que hay un jet privado que está en tránsito en esa zona que si él puede ubicarse en otra en otra dimensión verdad en otra como se dice en otro cuadrante se dice así se habla otra coordenada en otro cuadrante para poder agilizar el proceso de aterrizaje que sucede en ese momento había mucha neblina en la mañana de ayer verdad que sí había mucha neblina y el piloto parcialmente se pierde al no tener visibilidad la operadora le ordena al piloto dar vueltas en círculo que es lo que hacen mayormente los aviones los helicópteros te dan vueltas en círculo para poder ubicarte cerca de la zona donde tú sabes que el helicóptero no puede quedarse estable tiene que movilizarse entonces qué sucede supuestamente acá en la grabación la operadora se refiere al piloto el piloto se traslada a una ubicación que no fue la que la operadora le dio entonces llega a lo que son las son las montañas de calabaza y allá cuando logra tener visibilidad mira cómo está bajando mira ahí ahí él está posicionando el puntico verde que usted ve en la pantalla es la ubicación del gps del helicóptero de kobe bryant la imagen es del piloto que estaba en ese momento y ahí tenemos el texto donde acá abajo ya en las limitaciones del radar pues se pierde la comunicación total con el helicóptero inmediatamente salen las autoridades mira ahí ahí desapareció ya perdió la comunicación pero las coordenadas que usted ve allá arriba esos dos punticos a dos rayitas era en ese medio ahí donde comenzó que el operador estaba indicando que se quedara rondando que se quedara en ese en ese espacio para poderlos reubicar nuevamente él en la neblina se pierde y termina en esta triste tragedia para todos los fanáticos mira que qué error o quizá una una dimensión de de no vamos no vamos a decirle que le vamos a echar la culpa al piloto pero quizás en un momento de tensión tú manejando o tú sin visibilidad a uno le pasa que cuando tú vas a una autopista y tú no tienes visibilidad tú te paniqueas tú no sabes si delante de ti hay un vehículo tú no sabes si delante de ti pues puede aparecer una un animal un obstáculo y tener un accidente mira el el vuelo específicamente salió a las nueve y seis de específicas de la mañana verdad sí sí hora local en ese momento desde el aeropuerto john wayne el vuelo duró exactamente 41 minutos y después de esto pues entonces se estrella en la en la zona montañosa entre los fallecidos habían varias personas o sea hablamos de nueve en total volar a con kobe a los partidos de su hija era algo que yo nací habitualmente o sea que el piloto no no era no era un novato no no era un novato en realidad las especificaciones desde el de de la torre de control y también del vuelo de ese de ese helicóptero explícitamente ahí en ese vídeo usted ve que hay una una confusión con el piloto ahí le indican una un rango determinado donde puede sobrevolar y él quizás al no tener visibilidad hacia adelante pues tuvo la 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 osadía de pasarse de la zona y provocar o no provocar terminar en una tragedia porque yo sé que nadie quiere morirse y no de esa manera de ninguna manera nadie quiere morirse nadie quiere morir quizás uno se lo imagina porque no sabe tampoco y no han dado los detalles pero es una muerte bien complicada tú y con tu hija es la sensación de que se está cayendo la sensación también de no poder hacer nada no poder tirarte no poder saber dónde tú estás impacto también el impacto de la aeronave que crea también una conducción tú te pierdes en el tiempo en el espacio y al final quizás digo yo porque no dando los detalles terminar la vida carbonizado puedo decir así entiende eso y todo eso en un laxo de tiempo que tú dices wow porque a Kobe Bryant como dice Cris tanto dinero para poder quizás viajar de otra manera verdad Cris de tener una organización una logística aunque aunque el piloto no era un pichón era una persona experta era un veterano pero yo me encontraba o sea yo me encontré raro de que de que Kobe Bryant no no tenía un je privado él iba a volar cerca es que era cerca él iba se dirigía a su academia el de su academia se llama de mamba mamba sports academy a ver un juego de su hija ellos iban a jugar las personas que estaban también en el vuelo es una compañera era una ex compañera de su hija había un entrenador también de béisbol que iba con su esposa iba el piloto iba con la niña también fue una familia ahí fue una familia completa que se fue aparte de la de Kobe la trajilla de Kobe que hoy en día conocemos los detalles cuáles fueron esas personas y esas bueno en el entorno de Kobe también amistades porque para tú viajar con una persona como Kobe tú tienes que ser pana tú no puedes verdad no tiene que ser parte del equipo claro claro parte del equipo los ángeles en estos momentos y yo sé que durará mucho tiempo en puedo decir así de luto el stealth center también se repletó desde ayer con fanáticos llevando ofrendas con fanáticos llevando representaciones mucha gente emotiva en las redes sociales uno sin ser familia y sin conocer a Kobe Bryant solamente por la emoción por el sentimiento que se transmite en este deporte lo siente como si fuera familia de uno mira se habla de que unos 20 minutos después del despegue el helicóptero estuvo permaneciendo un cuarto de hora dando unas seis vueltas a menos de 900 pies de altura es decir que estaba muy bajito sobre la zona pues de esta parte de las calabazas los ángeles cerca del aeropuerto del vulcán no sé no se ha confirmado aún si se pidió aterrizar cerca de esa zona ante las malas condiciones y no sé quizás no se recibió ningún tipo de permiso para poder hacerlo o si bien se estaba esperando a que a que la la neblina pudiera despejar un poquito para para quizás ello haber él haber podido controlar la situación en ese momento quiénes son las personas también que fallecieron de manera orgánica que se puede también identificar por su nombre aparte de gigi que es la o fue la hija de kobe brian el mismo kobe también se encontraba christina muser que era entrenadora del equipo donde jugaba a la menor también fue partícipe de esta tragedia alicia altori y peyton chester que eran jugadoras que aparecían en las redes sociales con con la estrella mundial kobe brian las dos jóvenes estaban acompañadas por sus familiares o el padre john y kerry y kerry altobi el padre de alicia y sarah chester y por último ara sobaya se llama de 50 años que fue el piloto que no pudo superar las duras condiciones climáticas tú sabes tú sabes algo luís que esa noticia ha impactado al mundo completo al mundo completo pero entonces yo vi algo que llamó la atención mía en en instagram en el 2007 una en un programa como de comedia ahí está el vídeo gringo donde hacen como algo de como una se podría decir como una pequeña parodia de kobe brian o sea un helicóptero estrellándose y los chicos se sorprenden y dicen wow kobe brian como 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 oye ese kobe brian y y o sea es como como simulando ok lo va a reenviar entonces se ve como como tú tú te das cuenta luís yo 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 tú no lo has visto luís yo cuando se cae el helicóptero muñequito y él sale con los coronas y con los trofeos es es algo un poquito fuera de lo común tú ves tú te pones a pensar wow y una predicción pero recuerda que esos ánimes traen muchas colaciones imágenes de parte de un productor o parte de un de una de un guión organizado de quizás cosas que en ese momento no se pueden predecir pero luego a través del tiempo se salen coincidencias así como también los simpson ha hecho muchas predicciones se dicen predicciones pero realmente es parte de un libreto una creación una imaginación de una persona tú me entiendes que a través de esta de estos ánimes puede transmitirlo de verdad es complicado ahí sale kobe si eso se ha cuestionado mucho entonces hay un momento donde el helicóptero explota explota ok y caen los anillos ok si señores es complicado mira hasta dónde llega tú sabes que muchas figuras también han tenido su momento de poder expresar lo que sienten al saber que ha fallecido con y broma lebron james se desplomó desde que se desmontó del avión que viajaba hasta el juego de el juego de ayer se desplomó se ven imágenes de lebron saliendo del avión llorando consternado recuerda que ese esa noche anterior lebron había superado a kobe bryan en puntaje y que precisamente le estaba haciendo un homenaje utilizando unas zapatillas de kobe y él lo felicitó kobe un día antes postió en sus redes sociales en sus redes sociales que que él era el número o sea el número dos el número dos el número dos si me entiendes mira sorprendentemente luis cuando pasó el accidente kobe tenía 12 millones de seguidores en su cuenta de instagram y ahora mismo él tiene unos 14 millones y pico de seguidores al final yo les voy a decir algo o sea para que usted siga una gente de podemos exacto o sea usted debió darle seguimiento mientras tuvo vivo que usted va a ganar ahora la mamá negra no porque total ya otros compañeros de kobe como shaquillo nil que jugó varias temporadas más de 12 o 13 14 temporadas con con kobe también se manifestó en las redes sociales expresando el dolor a su hermano a su sobrina prácticamente por la amistad y también el compañerismo que unía estos dos jugadores el gran legendario michael jordan también se expresó de la emoción y también lo sincero y lo humilde que era kobe bryan a la hora de jugar básquetbol él se entregaba de una manera tal que el único objetivo era ganar así también homenajearon varios partidos en el día de ayer que le dedicaron los primeros 24 segundos usted sabe que cada posición de balón tiene 24 segundos y así varios partidos de que yo considero que la nba no debió o debió suspender posponer verdad esos partidos en homenaje a kobe bryan hay también equipos de baloncesto de nba que han han hecho su como se dice su nota de prensa en el día de hoy ratificando que van a retirar el número 24 de los equipos por ejemplo de nadie va a poder usar el no 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 lo retiró maverick el equipo de orlando maverick creo que no cuál es el de orlando no me acuerdo yo sé que el equipo de maverick retiró el 24 me imagino que los lakers como también lo hicieron lo van a retirar en los clippers ángeles clippers que es el equipo contrario a la ciudad de los ángeles lo que son los lakers yo digo que deberían hacer eso como homenaje aunque wow no se podrá recuperar la vida de kobe pero es un acto muy valioso de la nba si se da a retirar el número 24 en todos los equipos mira en el en los premios Grammy ayer Alicia Kiss pues rindió homenaje se inició de una manera muy distinta también estos premios donde se le rindió homenaje a a kobe mucha gente se le veían en sus caras eh la expresión realmente de tristeza en ese momento en el que se se expresaba y se se hacía este homenaje a kobe hablando también por ejemplo de de mark anthony que fue otro artista que en en medio de de uno de los conciertos de su show eh se desplomó también pues llorando por esta noticia que ha consternado el corazón de todos después de habernos enterado de una manera tan trágica la muerte de nuestro querido mira 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 porque es que que eh kobe bryan eh causa ese impacto o sea la muerte de kobe bryan causa ese impacto porque kobe se convierte a ser una leyenda como michael jordan ustedes recuerdan que en el tiempo de michael jordan eh eh siempre ha existido jugadores buenos de en la nba pero hay algunos que sobresalen más como michael jordan luego viene kobe bryan que prácticamente al superar eh mayoría de los números de los récords de de michael jordan él se convierte también a ser una leyenda viva ¿me entiendes? entonces por eso que 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 kobe eh causó ese impacto en el mundo completo por su muerte eh tú sabes que que personifica mucho la imagen de kobe bryan en el baloncesto la manera eh orgánica en la que jugaba kobe kobe no se representó nunca una una persona agresiva a la hora era más show un showman era era más humilde si había que parar un compañero del otro equipo que se cayó si había que hacer cualquier acción lo mismo era humano era humano lo mismo tú sabes que hace unos años vengo viendo la misma reacción en lo que es lebron james que en un momento comenzó muy muy con sus aires pero se ve un lebron como más maduro eh que si por ejemplo le cruza el otro día vio una imagen que le cruzó a una doña que estaba trabajando y él la paró le dio un abrazo eh mira si se siente muy 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 hace 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 que el fanático se sienta comprometido con su con su ídolo en el baloncesto para representarlo eh es una tragedia que yo sé que va a durar mucho tiempo eh poder superarse y y también poder llevar esta imagen de kobe bryan que wow de la manera en que murió mucha gente aunque lo lo divino eh pues no se puede juzgar no se cuestiona no se cuestiona pero wow en un punto interno del ser humano es cuestionable a veces como de 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 la manera tan trágica mueren personas tan queridas y amadas por los fanáticos claro claro señores y Gracias.